Estimadas y estimados participantes, hoy vamos a tratar el tema de reacción de capacidades. Vamos a analizar el concepto, los elementos que las constituyen, la estructura y realizaremos algunos ejemplos según la metodología INAH. Al hablar de competencias laborales, entendemos por capacidad el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que desarrolla una persona para lograr una competencia laboral. Las capacidades hacen referencia a lo que la persona estudiante debe adquirir, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, para resolver situaciones relacionadas con un puesto de trabajo. Las capacidades se clasifican en capacidades del hacer, del saber y del ser. Las capacidades del hacer incluyen procedimientos motrices y cognitivos que se observan mediante la ejecución de actividades o logro de productos. Un ejemplo de una capacidad de hacer es la siguiente, reparar el abanico de un motor eléctrico de acuerdo con el manual del fabricante. Las capacidades del saber incluyen los conocimientos que debe poseer la persona. Teorías, definiciones, características, estructuras, hechos, principios, recetas y procedimientos. He aquí un ejemplo de una capacidad del saber. Explicar el procedimiento para la elaboración de abono orgánico mediante el método de compostaje Takakura. Las capacidades del ser. Se refieren a las actitudes y valores que desarrolla la persona para completar su competencia de forma integral. Ejemplo de una capacidad del ser. Colaborar en las actividades de aseo y limpieza del laboratorio de metalurgia mediante el trabajo en equipo. Para redactar capacidades hay que tener en consideración cuatro elementos. El sujeto, la conducta, el objeto o contenido y la condición. ¿Quién es el sujeto? Es la persona que logrará el cambio de conducta, es decir, la persona estudiante. La capacidad se redacta en función de la persona estudiante y no de la persona docente. Generalmente se redacta así. La persona estudiante estará en capacidad de... El segundo elemento es la conducta. ¿Qué conducta debe lograr la persona participante? Para que la persona participante se considere competente, tiene que demostrar que es capaz de realizar una labor. Generalmente es lo que llamamos cambio de conducta. La conducta se expresa con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, identificar, componer, construir. El tercer elemento es el objeto o contenido. Nos referimos a los ejes temáticos, contenidos o temas que la persona participante aprenderá para lograr la capacidad. Por ejemplo, los motores eléctricos, la soldadura eléctrica. El cuarto elemento se refiere a la condición. Esta hace alusión al cómo se va a realizar la actividad solicitada. La pregunta que surge es, ¿bajo qué condiciones la persona participante logrará la conducta? La condición especifica lo que la persona participante puede utilizar, lo que es permitido y las circunstancias en las que se logra la conducta. Ahora sí, pasemos a redactar capacidades. Para ello tendremos en cuenta la estructura siguiente. Sujeto, más conducta, más objeto o contenido, más condición. Este es el orden en que deben redactarse los elementos de las capacidades. Un ejemplo de capacidad del hacer es, la persona participante estará en capacidad de pintar paisajes mediante la técnica del óleo. ¿Cuál es el sujeto? La persona participante estará en capacidad de. ¿Cuál es la conducta? Pintar. ¿Cuál es el objeto o contenido? Efectivamente, paisajes. Y por último, ¿cuál es la condición? Mediante la técnica del óleo. Como se puede apreciar, esta capacidad contiene los cuatro elementos. Y sigue la estructura establecida. Ahora veremos un ejemplo de capacidad del saber. La persona participante estará en capacidad de explicar el procedimiento para la siembra de lechuga mediante la técnica hidropónica. Como vimos en el ejemplo anterior, el sujeto es, la persona participante estará en capacidad de. La conducta es, explicar. El objeto o contenido es, el procedimiento para la siembra de lechuga. Y la condición, mediante la técnica hidropónica. Veamos otro ejemplo. En este caso, una capacidad del ser. Mostrar responsabilidad en el cumplimiento de las normas de salud ocupacional en los trabajos asignados. Siguiendo el procedimiento anterior, podemos observar que la capacidad contiene conducta, objeto o contenido y condición. ¿Se fijaron? En esta capacidad, falta el sujeto. ¿Qué pasó? Cuando se redactan varias capacidades, basta con escribir el sujeto una sola vez. Por ejemplo, en el encabezado de la lista de capacidades. Es importante recordar que el sujeto se puede omitir, pero que la capacidad siempre estará redactada en función de la persona participante y no de la persona docente. Ahora veremos algunas recomendaciones para el uso de conductas en la redacción de capacidades. No anteponer otro verbo a la conducta principal. Por ejemplo, no escribir, realizar la construcción cuando lo que se solicita es construir. Otro ejemplo es aplicar la soldadura, cuando en realidad lo que se quiere es soldar. Colocar el desinfectante. La acción principal o conducta es desinfectar. Otra recomendación. No usar conductas o verbos que por su amplitud o ambigüedad induzcan a confusión. Por ejemplo, conocer, entender, saber y ser, ya que estas conductas no son observables ni medibles. El redactar capacidades siguiendo los elementos y la estructura propuesta proporciona una serie de ventajas, tanto para la persona docente como para la persona participante. A saber, determina con claridad la conducta que la persona participante debe lograr. Permite redactar los elementos del planeamiento didáctico, los ejes temáticos, técnicas, estrategia, recursos didácticos y duración. Contiene características indispensables para la evaluación. Permite a la persona participante maximizar los recursos disponibles. De esta forma, hemos llegado al final de este recorrido en el cual nos propusimos la redacción de capacidades por competencias laborales. Hemos analizado el concepto, los elementos que constituyen una capacidad, su estructura y hemos realizado varios ejemplos de acuerdo con la normativa INA. Espero les resulte de mucha utilidad a la hora de realizar sus planeamientos diarios. Gracias y adelante.